El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará una visita de Estado a Gran Bretaña en junio como invitado de la reina Isabel II, dijo el martes el Palacio de Buckingham. El palacio señaló que Trump y su esposa Melania han aceptado una invitación de Su Majestad, la reina, para hacer una visita de Estado al Reino Unido. La visita tendrá lugar del 3 al 5 de junio. Trump hizo un viaje oficial al Reino Unido el verano pasado, aunque no fue una visita de Estado que generalmente presenta una pompa real que incluía un banquete con la reina en el Palacio de Buckingham. La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, extendió la invitación para una visita de Estado hace más de dos años, pero el viaje se postergó debido a las preocupaciones sobre la recepción del presidente y la prolongada crisis británica sobre el Brexit. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.